Todo el mundo recuerda al personaje de Winnie Pooh como un bonito oso, el cual es de color amarillo, con su playera roja, que siempre está comiendo miel, que se la pasa con sus amigos, con Tiger, Igo, Búho, Conejo, Piglet, con los demás animales y con Christopher Robin. ¿Pero qué pasa si te digo que hay una película donde se la pasa matando personas? Pues el día de hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Winnie Pooh, Blood and Honey. ¿Por qué tenemos una película de Winnie Pooh que es un asesino? Pues bueno, esto se debe a que este año o el año pasado, no estoy muy seguro, se terminaron los derechos de Disney con el personaje de Winnie Pooh. Ya pasaron más de 100 años y pues ya el personaje de Winnie Pooh es de uso libre, así que cada quien puede usarlo como quiera. Esto mismo ha pasado con otros personajes como puede ser el de Bambi, así que un grupo de amigos decidieron poder hacer una película de terror con este personaje y vamos a ser honestos. El presupuesto de esta película es bajísimo, o sea, hay películas que tienen muy bajo presupuesto como puede ser la película de Terrifier, pero esta todavía es mucho, mucho más bajo. Incluso los mismos directores de la película mencionaron que ellos hicieron la película cuando sacaron el primer trailer, se generó muchísimo hype y pues le llegó algo más de dinero y con eso pudieron grabar nuevas escenas para la película. Pero vamos a ser honestos, la película yo esperaba que fuera algo malísimo, pero si es algo malísimo no nos vamos a engañar, pero es bastante entretenido. La película comienza con unos dibujos animados donde nos muestra que Christopher Robin llega al bosque de los Cienacres y encuentra unos animales, los cuales también son mitad humano, mitad animales que pueden hablar español y que son un oso, un búho, un cerdo. Y pues él como era un niño pues empezó a hablar con ellos, empezó a jugar con ellos porque era muy inocente, empezó a traerles comida desde su casa y empezaron a crecer juntos. Pero llegó el momento en donde Christopher Robin tenía que ir a la universidad debido a que él ya había crecido y tuvo que abandonarlos, tuvo que dejarlos y se fue. Así que pues ellos ya estaban completamente acostumbrados a que les trajeran comida directamente, que ellos ya no sabían cómo captar comida, cómo obtener comida por ellos mismos. Y llegó el invierno, por lo que empezaron a bajar muchísimo de peso, no tenían comida, tenían el frío y la única solución para que pudieran sobrevivir era comerse a uno de ellos. Ese fue el momento en donde se tuvieron que comer a Igor y pues ahí es donde ellos quedan completamente trastornados y quedan completamente afectados, teniéndoles un gran odio a los humanos y en específico a Christopher Robin. Pero después ya Christopher Robin ya está comprometido con una chica, así que deciden ir ambos a este lugar, al bosque de los Cienacres, para poder buscar a sus amigos de la infancia, para poder presentárselos a su comprometida. Pero, oh sorpresa, aquí es donde Christopher Robin encuentra una hoja la cual muestra que realmente ellos ya le agarraron un odio bastante grande a estos personajes y pues ya saben cómo va a terminar esto, ¿verdad? En sí la película vamos a ser honestos, o sea, ya con los trailers ya hemos visto que el personaje por ejemplo de Winnie Pooh se ve bastante raro, pero se ve chido. El personaje de Piglet también se ve bastante raro, se ve que nada más se pusieron una máscara, pero está bastante bien, está bastante chido. Pero las muertes de cada personaje que estamos viendo en la película, la verdad vamos a ser honestos, cada vez se ven peor, o sea, hay momentos donde realmente no tiene ningún tipo de sentido, o sea, le sale un ojo, está ahí todo. O sea, sí te da risa cuando alguien se muere porque se ve muy falso, o sea, no es una muerte que parezca real, no es una muerte que parezca que sí está pasando de verdad, es una muerte falsísima. Tenemos malas actuaciones, tenemos muertes muy falsas, tenemos una historia que la verdad los primeros 10 minutos de la película están bastante buenos, están bastante interesantes. Después de ahí hay momentos donde la película se quiere tomando un poco más seria y se hace un poco más lenta, después momentos donde regresan a la acción, después de momentos empiezan a pasar otras cosas. Pero o sea, realmente la película está chida. Si hay algunos videitos de TikTok que mencionan que la película es muy machista, misógina y todo eso, yo no me voy a meter muchísimo en el tema de esto. Voy a comentar un par de cosas, yo no voy a decir si yo estoy bien, si la otra persona está en lo correcto, si está equivocada porque ese no me corresponde a mí, cada quien que diga lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, en la película sí hay una que otra escena donde la verdad, vamos a ser honestos, hay uno que otro desnudo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, que sí, como que de repente nada más, ¡eh! ¡Ahí está! Enseñales chispa. Bueno, no tienen sentido de que estén ahí, pero bueno. Además, yo también vi que estaban atacando muchísimo la película, porque en los trailers ya habíamos visto que regresa después un grupo de amigas aquí al Bosque de los Sinacres, quieren tener un fin de semana, estar felices juntas y pasársela bien. Pero después, ¿qué pasa? Pues llega Pooh, Piglet, intentan matarlas poco a poco y pues al final terminan matando una que otra y al final pues llega un hombre a salvarla. ¿Qué hombre la llega a salvar? Pues bueno, ya habíamos visto que pues la película se centra en que Christopher Robin abandona a Piglet y a Winnie Pooh. Pues obviamente, él va a ser como que el personaje más interesante, ¿no? Más importante en la película. Pues después por todo esto dicen que un hombre tiene que llegar a salvar a la mujer y empiezan a atacar muchísimo más esa película. Digo, por esa parte no estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban, pero por la otra parte de que si desnudos a lo menso, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, hay momentos que no tiene ningún tipo de sentido, es en plan, ¡voy a matarte! ¡Ah! Pero te voy a quitar la playera. O sea, no, eso sí no tiene sentido. Pero quitando de lado las malas actuaciones, la historia normalita y los efectos especiales malísimos, la verdad, la película está bastante interesante porque ver a Winnie Pooh de una nueva forma es algo que pensabas que nunca íbamos a ver. Y sí nos tocó. Además, los directores de la película ya están mencionando que ya, como eh, les está yendo bastante bien. De hecho, vinieron a la Ciudad de México, que fue el miércoles, jueves, una cosa por el estilo. Vinieron a la premiere, vinieron a dar entrevistas. Y pues en una de estas entrevistas con Javier Ibarreche, que todo el mundo lo conocerá por TikTok, pues a él le mencionaron que ya están trabajando en la secuela de Winnie Pooh, Love and Honey. Y como ya tienen presupuesto, porque él les está yendo bastante bien, van a hacer una película donde podamos tener a Winnie Pooh, pero asesinando a muchísimas más personas. A cientos de personas mencionaron, incluso vamos a tener a nuevos personajes, al resto de los amigos de Winnie Pooh. Y también están mencionando que están trabajando actualmente en una película de Bambi. Si bien no confirmaron que esto va a ser todos en el mismo universo, para poder tener un multiverso, para que se puedan topar ellos. Ellos no cierran la posibilidad de que más o menos suponer que están todos en la misma parte, en el mismo planeta. Ya que así, en algún momento, quién sabe, podamos tener una película entre Winnie Pooh contra Bambi. Pero aquí lo más importante es, ¿cuánto le doy yo a esta película? Pues bueno, yo le doy dos estrellas de cinco. La verdad está bastante mala, pero es bastante divertida. Aún así, déjame aquí abajo en los comentarios si tú ya viste esta película, si no la has visto, si piensas verla o dime lo que tú quieras. Y nos vemos en mi próximo videazo.